Cambio de tema y como Presidente de la Comisión de Hacienda debo preguntarte por las cuentas de inversión. Se aprueban ahora el 30 de junio de manera ficta lo que ha habido un debate en torno a cuándo se tiene que tomar esa fecha de aprobación. Nosotros sostenemos y sostengo que es el 30 de junio, más teniendo en cuenta que la Ley de Contabilidad de Provincia establece la participación obligatoria del Tribunal de Cuentas, con lo cual me pareció una picardía querer aprobarlo de manera ficta con anticipación y sin participación del Tribunal de Cuentas, más teniendo en cuenta que por lo que estuvimos viendo eran las cuentas de inversión mejor presentadas en 8 años, con lo cual la disposición de los concejales de la Comisión de Hacienda era aprobarla, pero bueno, no quisieron dar cuórum y quisieron sacar de manera ficta con una fecha que además presentaba un antecedente peligroso, porque eliminar la participación del órgano de control nos parece que es algo que atenta contra la institucionalidad del Consejo y de las cuentas públicas. Cuando decís que hicieron, ¿a quién te referís? No, obviamente al bloque oficialista, nosotros estábamos dispuestos a acompañar la aprobación, pero ellos querían pasarlo a archivo, así que hubo una discusión en ese sentido, pero bueno, ya se saldó y entendemos que se va a aprobar ahora el 30. ¿Vos estás de acuerdo con las cuentas de inversión? ¿Cómo ha sido ejecutado el gasto? En términos generales están bien presentadas, por supuesto, y era nuestra intención acompañarlos, pero bueno, se ve que estaban pensando en otra cosa o que no confiaban en los concejales que estaban diciendo eso, pero las cuentas estaban relativamente bien, así que mejor que el año pasado, así que no había problema para ser aprobadas. Algunos deslizaron que el jueves pasado la mayoría faltó justamente para hacerle el juego a Ponce y no aprobar esto, ¿con esto se desestimaría este rumor? No, totalmente, totalmente, eso lo hemos hablado con los miembros de la comisión y no hubo un acuerdo en ese sentido, no se lograron los quórums en la comisión de Hacienda, así que por eso se quedó aprobada.